Antes de empezar con este video, solo quiero expresar mi gran fanatismo por Deadline, el medio más cool de Hollywood en mi opinión. Amé lo que dijeron hoy en su publicación de los números de Candyman, más de acuerdo no podría estar. Una industria intoxicada por el streaming. Suena a hater, pero es la verdad. El streaming y la televisión hacen un muy buen equipo, lo dije ayer. El streaming y el cine no. Una perjudica gravemente al otro. Ese fue el tema central de la CinemaCon que terminó hace unos días, y los estrenos simultáneos fueron lo más comentado. Así que buena esa Deadline. Ahora sí, hablemos de los números de Candyman. Cuando salió su número del preestreno doméstico, la verdad me estaba preocupando. 1.9 millones no es un resultado que esperaba para un proyecto de Jordan Peele. No es el director esta vez, pero es productor. Su marca personal es la insignia de la producción, así que esperaba más de Candyman. Sí logró superar a Uye durante el preestreno, pero por muy poquito, así que me estaba poniendo nervioso. Pero el número final del viernes no es tan malo y eso me da más alivio. Pero no deja de ser un poquito decepcionante para mí personalmente. Pero bueno, la industria está feliz con su resultado y es lo que cuenta. La secuela de la cinta de 1992 terminó su primer día de exhibición con 9.1 millones, lo que hizo subir sus proyecciones de taquilla doméstica debut de un pésimo 15 a 17 millones a un regular 20 a 22 millones. Como les dije, esos números no terminan de convencerme, pero mientras Hollywood esté alentador, todo está bien, y ese es el caso. Ojalá Candyman pueda superar las proyecciones y escalar hasta 25 y, ¿por qué no?, 30 millones. Uye lo logró, así que puede pasar. La cinta recibió el apoyo de los críticos, pero la respuesta de las audiencias no está siendo excelente. Es buena, pero no se compara con la aceptación, el ruido y la expectativa de Uye o nosotros. Las cintas que formaron la reputación de Jordan Peele en la industria. Nia Da Costa es la directora de Candyman y este sería su trampolín a las grandes ligas de la dirección. Yaya Abdul Maten II también espera conseguir un nuevo alter ego y reforzar su perfil para establecerse en la lista B de Hollywood. Esperemos ambos consigan sus objetivos, pero Jordan Peele es el punto más fuerte del proyecto, es lo que más vende, y por lo tanto el éxito o fracaso de Candyman le afectará más. De entrada todo pinta bien, veremos cómo termina el domingo y cómo le va durante su segundo fin de semana, esto recién empieza. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos, espero que les haya gustado e informado, comenten su opinión, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram o apoyarme en Patreon si lo desean, suscríbanse para más noticias y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!